Bueno, yo lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a toda la gente de Ávila que se ha echado a la carretera y nunca mejor dicho, bueno de Ávila y de todas las comunidades limítrofes y de otras provincias que han venido aquí. Teníamos ganas de disfrutar de esa ilusión que trae el deporte y en concreto el ciclismo. Agradecer también a la Diputación Provincial, al presidente de la Diputación, de Ávila, al Ayuntamiento del Barraco y de todos los ayuntamientos que han hecho posible que esta etapa se haga aquí. Y un reconocimiento al que me quiero sumar, por supuesto, a la Fundación Víctor Sastre, que tantos ciclistas, tantos deportistas de primer nivel ha dado, no solo como deportistas, sino esa formación integral como personas. Y también quiero hacer un reconocimiento, o mejor, un reconocimiento y una unión entre el ciclismo, Castilla y León, no se entendería la Vuelta Ciclista a España sin Castilla y León, ahí están los nombres de Perico Delgado, de Agustín Tamames, de Carlos Sastre, y no se entendería el ciclismo de España sin la provincia de Ávila. Hemos hablado del Chava Jiménez, de Carlos Sastre, de Fernando Mancebo y de tantos y tantos deportistas de primer nivel de Ávila y de Castilla y León. Por mi parte, agradecer este éxito y a la organización de la Vuelta Ciclista a España, que ha estado muy presente en este recorrido, desde el inicio en Burgos hasta el final en Santiago de Compostela. El octavo centenario de la Catedral de Burgos ha hecho posible que saliera este año la etapa de nuestras tierras.